Buenas noches, muchas gracias por estar aquí, es un honor estar en el colegio nuevamente después de tantos años, les digo que jamás me paré aquí, me podía morir del susto, entonces es irónico estar hoy en día aquí parado en mi colegio frente a mis hijos, uno se graduó este año, la otra dentro de poquito, de qué les quiero hablar, de algo que todos tememos de la odontología, vamos a ver qué tan bueno es eso, qué es lo que hacemos todos los días, realmente soy un tipo afortunado, tengo dos maestros en la vida, mi padre que está acá, con quien trabajo, es mi partner, mi maestro en la vida personal y profesional, le he aprendido muchísimas cosas, sobre todo la perseverancia y ese valor y ese deseo de hacer las cosas bien toda su vida, muchas gracias papá. Y otro gran maestro, el doctor Julián Osorio en Boston cuando tuve la oportunidad de estudiar y ver la vida de una forma diferente, él me despertó de esa pasión por la odontología digital, estuve en el momento oportuno en el lugar adecuado, Julián fue el creador de la odontología digital o el virtual abatment design, era el diseño virtual de los abatments y eso despertó en mí una idea loca de hacer cosas fantásticas, pero me tomó 24 años darme cuenta que era lo que realmente me importaba en la odontología y fue gracias al amor a la naturaleza, esas salidas a trotar, esas montadas en bicicleta, cada vez salía y decía que es esta cosa tan hermosa y ha estado aquí, al pie de mi casa, yo me acuesto y lo primero que veo en mi casa son los farallones, ese es aquí detrásito, lo vemos todos los días Pico del Oro, me voy a mi consultorio y volteo a mirar Pico del Oro y nunca había subido, en todo el tiempo que estoy en el colegio jamás había subido allá, créanme que las veces que he subido que han sido ya tres, las he gozado de una manera espectacular, entonces gracias a la apreciación de la naturaleza me di cuenta que era lo que hacíamos, los voy a llevar por un tour de lo menos feo de la odontología, fue bastante difícil, primera vez que hablo a un público no odontológico, vamos a ver cómo nos va. ¿Qué pasa con esto? Tengo la fortuna de poder ver en mi consultorio todo tipo de pacientes, al estar con mi padre veo este tipo de restauraciones en oro y duran miles de años, mi padre lleva 55 años de ejercicio profesional y sigue ejerciendo la odontología, esto si no está mal no debería cambiarse, el hecho de que podamos hacer ese tipo de restauraciones solo tiene una razón, que haya una caries debajo, porque el hecho de que podamos hacer con materiales espectaculares y lograr mimetizar lo que hay en la naturaleza, no significa que estemos cambiando, no importa en manos de quien esté, no importa cuán hábil sea el operador, cada vez que trabajamos tocamos un poquitico más de diente. Pasamos entonces a estos casos, una mujer que necesitaba rehabilitarse, tenía esas prótesis de quitarse y ponerse que son muy incómodas, la sonrisa no era muy agradable, al lado derecho mío, al lado izquierdo de ustedes, verán cómo inició y cómo terminó la paciente, no solamente estábamos restaurando los dientes, sino la encía y no solamente era la encía, sino la autoestima de esa paciente, no es fácil arrancarle sonrisas a un paciente cuando lo que tiene en su boca, con lo que tiene que comunicarse, alimentarse, presentarse, no es lo que ellos quisieran y el hecho de que podamos hacer ese tipo de restauraciones y que parecieran naturales, porque podríamos hacer eso totalmente simétrico, pero le ponemos un poquitico de naturaleza, que se vea la encía como si fuera encía, que se vean los dientes apiñados o torcidos, entonces cada vez encontramos casos y casos diferentes, tenemos que saber hasta dónde van las limitaciones de lo que hacemos, si encontramos ese diente central con una raíz como oscura, hay muchos procedimientos para aclararla, pero ¿vale la pena hacerlo en este paciente específicamente? Realmente no, es un labio largo, no importa cuántos chistes o cuántas cosas le digamos, no se va a notar, entonces no vale la pena sobretratar a estos pacientes muchas veces y este paciente se puede acercar a él y los dientes parecen naturales o estos otros y de pronto sería muy evidente decir, ah claro ya me la pillé, está arriba, fallaste jaramillo, vi cuáles eran los dientes, no, estaba hablando de los de abajo, los de arriba eran evidentemente falsos, pero los de abajo se asemejan a lo natural, esa es la búsqueda por lo que hacemos, se llama biomimetismo, queremos que todo lo que hacemos en la odontología parezca natural, que pase desapercibido, no importa cuán cerca estemos, o casos, estos son casos de accidentes la mayoría o de malpraxis, todo tipo de causas, son pacientes ya mayores, este podría ser un accidente con un niño que salta y te golpea el diente, un batazo, una caída, lo que fuera, pero no solamente estamos restaurando el diente, sino la forma, la textura, pero detrás de eso le estamos devolviendo la autoestima al paciente y está bien siempre y cuando lo que hagamos sea similar a lo que hay allí, hacemos dientes bonitos como el anterior o hacemos dientes feos como este, hay que aprender a hacer dientes feos porque la idea es que parezca desapercibido, que gano yo con decirle ven y te pongo esos dientes blancos espectaculares como una pianola, eso es horroroso, eso no tiene razón de ser en la naturaleza, esto es natural, esto es lo que la naturaleza nos muestra, nos vamos envejeciendo y ya no somos lo mismo, lamentablemente este frenesí estético está cambiando los paradigmas de la odontología y nos estamos desviando de lo que es realmente importante, estamos perdiendo la esencia de lo que nos formamos, de ese juramento que hicimos de hacer las cosas bien, con ética, con profesionalismo, entonces este deseo también y no ser capaces de decirle, hombre vos no necesitas eso, hay cosas mejores, entonces empezamos a ver esos diseños de sonrisa, no importa con que lo hagamos, el envejecimiento viene con retracción de la encía y ese bordecito amarillo empieza a aparecer, es cuestión de tiempo y si es en resina se le viven cayendo y los bordecitos se le veían despicando y estaba muy aburrido, pero nadie le contó que había detrás de eso y podemos hacer cosas mejores, en materiales mejores, pero no se trata de eso, porque nadie le contó a este paciente que para haberse colocado eso, tiramos una gran cantidad de esmalte a la basura y ese nunca lo volveremos a recuperar y no importa lo hábiles que seamos y que realmente lo que hagamos parezcan dientes y que le devolvamos esa hermosa sonrisa a esa paciente, que parezca realmente natural, porque posiblemente si esa paciente hubiera tenido la posibilidad de no hacerse el tratamiento y tener sus dientes, eso hubiera sido muchísimo mejor. A esa le fue bien, qué tal este, parece unas teclas de piano, horroroso y lo vemos día a día, de pronto tengo la jubilación ya anticipada y asegurada, esto lo vemos en una cantidad abrumadora y está creciendo de forma triste, es lamentable ver esto y este pobre paciente no es una cuestión de estética, eso empieza a fracasar, se filtran bacterias, la adaptación de esas restauraciones son horrorosas y logramos quitarle la totalidad de las restauraciones, pero algo pasó en la sonrisa, parece mueco, le vemos dos punticas a los lados, se ven los colmillos y se perdieron los centrales y los laterales, entonces en vez de hacerle 24 carillas de resina que le hicieron, le hicimos 4 y no las necesitaba, conocí a este paciente antes de y le había pedido de todas las formas, no te hagas eso, no necesitas nada, es perfecto, pero después de un intento de un diseño de sonrisa, 15 días después llega y en esto terminamos, si ven la gran mayoría de los dientes se pudieron recuperar y la encía se fue recuperando, esa es la belleza de lo natural, se recupera rápidamente si somos cuidadosos como lo hacemos. y siempre y cuando sea porque han hecho restauraciones o porque era necesario hacerlo, porque tuvo un accidente, porque no tuvo los medios para cuidarse, es lo que dicen, cuánto cuesta un cepillo de dientes y una crema dental, cuando hacemos algo porque el paciente lo requiere, porque había algo congénito o porque fue un accidente, ahí está bien y exíjanle a su odontólogo que haga algo que pase total y absolutamente desapercibido, porque tenemos toda la tecnología y toda la habilidad, es cuestión de encontrar el grupo adecuado, esta paciente, miren la sonrisa, reíte, esa es una de mis técnicas, o era una de mis técnicas, fabulosa, no se reía, le faltaba algo, ese lateralcito amarillo no la permitía sonreír y era una malformación congénita, era un diente que salen así como un chusito, entonces es fácil hacerlo y eso está bien, había una malformación, eso dañaba su autoestima, no la permitía sonreír y ser feliz por ese pequeño problema, pero qué tal esto, esta es una colega rehabilitadora, es la segunda vez que la rehabilito, la primera vez le hice unas láminas de porcelana y duraron mucho tiempo, al cabo de los años vino y unas semanas después de su segunda rehabilitación me dice, cámbiame esto que me quedó muy mal y terminamos en esto y uno dice, como bonito, pero no se trata de eso, miren el desgaste que hay detrás, ya no eran láminas y todo lo que tumbamos de ese diente y la hipersensibilidad y si le contamos a ese paciente, ya no puedes morder tan duro, ese cimiento está como débil, ya no es lo mismo que tu diente natural, que podías morder, no de todo, pero cositas más fuertes, entonces, ojo, cuidado con lo que prometemos o si les contamos algo, díganos doctor, cuéntenoslo todo, lo bueno y lo malo, nos hablan del metal y nos dicen, metal, se puede o no se puede doctor, claro que se puede, pero si yo te cuento cuáles son las limitaciones de la parte metálica, el metal tiene unas bondades fantásticas, puedo esconder la parte estética sin problema en un paciente totalmente dentro, eso se llama mueco, si hablo términos ontológicos me dicen, es mueco y le colocamos unos tornillos para soportar eso y atornillarlo en boca, ese paciente le puede comer una mazorca, una manzana, fantástico, puede ser cuestión de precio, lo que lo hagamos allí, pero tenemos que contarle qué limitaciones, son materiales menos biocompatibles, o sea que su organismo no lo acepta tan bien como los nuevos materiales, entonces, si les contamos cuáles son las diferencias, vamos empezando a ver que realmente estéticamente esto, no tiene mucha diferencia si vemos el color de su piel, el color de su encía y todo eso, el otro era un tipo más trigueño, este un tipo más claro, pero aquí estamos buscando materiales más avanzados, más avanzados en biotecnología, en la forma como el organismo respondía a ellos, más similar a lo que hay en la naturaleza, a la encía, al hueso, a los dientes, y en este caso buscábamos, era cambiar nuestras primeras prótesis, que por limitaciones tecnológicas, porque no habíamos llegado a lo que tenemos hoy en día, las hacíamos en oro y en acrílico como la ven arriba, y esto es un nicho de bacterias, la cosa más espectacular, y lo otro es que podíamos cambiarlo a un material mejor, más biocompatible, y si hoy en día me ofrecen la de arriba por precios, les diría no, no es el precio, las de arriba se deterioran más rápidamente, me pueden producir una enfermedad periodontal que haga que no solo uno, sino la totalidad de lo que tengo me pueda fracasar, entonces realmente no es cuestión de precio, es cuestión de que nosotros le podamos indicar a nuestros pacientes que la de abajo, si aporta un poco más de dinero, le va a durar muchísimos más años, va a ser más fácil de limpiar para él, va a requerir menos idas al odontólogo, entonces tenemos que poner en una balanza todos los pros y los contras y dejarle después de explicarle todo lo bueno y lo malo, qué es lo que hay allí, y si utilizamos hoy en día toda esta información y decir no, es que yo te la hice CAD CAM y eso fue en un robot como efectivamente fue, eso no importa, eso no es lo importante, finalmente ese paciente no va a andar con un letrero, mis dientes me los hizo una computadora, me lo hizo una fresadora, nada, uno quiere estar contento, cómodo, agradable, poder hablar con una persona, acercarse, besar a la novia, al marido, a lo que sea, y que sientan que lo que hay allí, o que ni siquiera se den cuenta que eso está allí, y pasamos a las cosas más pequeñitas, desde la forma como cementamos un pequeño tornillito, un diente, y empieza una pequeña inflamación, por desconocimiento, por inhabilidad, y un pequeño fragmento de cemento como se ve abajo en el tornillo, me genera una gran inflamación, créanme que esta es mínima, sino que no quería asustarlos con lo que vemos a diario, y logramos hacer algo atornillado, mucho más efectivo, mucho más pulido, mucho menos invasivo para el tejido, el tejido responde inmediatamente como lo ven a la izquierda. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Tenemos todo el soporte tecnológico, toda la capacidad para hacerlo, y es fantástico. Esta es una mujer de 80 años, totalmente mueca, arriba y abajo, hacemos la impresión 3D de la mandíbula, vemos en una tomografía dónde está el nervio, hacemos unas guías para hacer la cirugía guiada, colocamos implantes y el mismo día le estamos atornillando una prótesis y sale con su prótesis fija, y creemos que eso es en un día, no, detrás de eso hay un estudio grande, tenemos que ver las tomografías, la forma tridimensional del hueso, tenemos que ver esas restauraciones previas para colocarlo a 1.2 milímetros del nervio, tenemos que hacer todo el diseño de esas estructuras que van en boca, colocarlas y probarlas en boca, y ver cómo queda ese resultado. No es tan rápido, simplemente la tecnología nos ayuda a ser mejores odontólogos, a gastar menos tiempo en boca del paciente, para que una vez lleguemos allá, nos diga, doctor, qué machera, pero todo lo que llevamos atrás estudiando para poder efectuar y hacer eso efectivamente rápido y hacerlo parecer sencillo, es lo que es realmente importante. A los 80 años yo diría que está bien hacer eso, porque de pronto no tuvo la posibilidad de que alguien le explicara cómo podía prevenir lo que le estaba pasando, o la forma como le fueron sacando los dientes para que venga, para que no sufra en la vida, yo le saco eso. Me acuerdo en el rural, cuando estaba en el ruralito, cuando estábamos en Zamacá, Boyacá, y me trae una niñita lindísima, una monita, la hija del panadero, era un tipo importante, entre el cura y el panadero, eran como los dueños del pueblo, ¿verdad? Y me dice la abuelita, sacale los dientes para que no sufra, eso de tener dientes es horrible, oiga, ríase de eso, ahora sí que me acuerdo de eso, qué tristeza, pero la logré convencer, no sé si el otro odontólogo sí dijo, no venga, saquémosle porque de verdad va a sufrir como un diablo. Entonces cuando empezamos todos estos 20 años en mi deseo de crecer, de ser un gran odontólogo, de hablar en públicos y en conferencias internacionales y mostrar de lo que era capaz y de la tecnología que podía hacer, me estaba olvidando de la esencia y veía más el diente que yo había hecho y me olvidaba del vecino, que era el diente con el que veníamos, la encía con la que veníamos, el hueso con el que habíamos nacido, ese no lo logramos reemplazar, nada de eso es mejor que lo que tenemos en la boca. Entonces cuando empezamos a ver en pacientes de menos de 20 años o este que está en sus 25 años aproximadamente, una erosión de toda la parte palatina y no se ve nada, no era una cuestión de estética, pareciera que fuera normal y vemos en la parte izquierda toda esa parte amarilla, hagan de cuenta que ustedes pasaron con una cuchilla y le quitaron el 100% de la primera capa del diente y está toda la dentina expuesta. Ese paciente hace ve estrellas, el que haya tenido sensibilidad es eso, multiplicado de premolar a premolar. Entonces diseñamos unas pequeñas carillitas y se las colocamos, fantástico ese doctor, es genial. No, si alguien le hubiera dicho a él qué causaba eso, esta la llamamos idiopática, para descrestar al paciente, idiopática es no tenemos ni idea qué te pasó allí, eso lo vemos en estos casos, esta es una niña que me tocó ver deteriorarse por bulimia, cuando todos esos jugos gástricos suben a la boca, eso es como echarle agua a ras a un piso, se lo va comiendo lenta, lenta, lentamente, y después de que pasó del colegio, llegó a la universidad y logró controlar esto y la tuvimos que rehabilitar de canino, de colmillo a colmillo, todos los dientes con coronas, decimos que mal estamos, porque si lo hubiéramos cogido en este momento, cuando empiezan a aparecer esas manchas amarillas, con ese marco blanco y tenemos productos en el mercado para untar, no para ir a untar y reintegrarle minerales a ese diente para volver a remineralizarlo, para que no pierda los minerales que hacen que ese diente se empiece a desboronar y vemos que las caras oclusales se perdían, las caras oclusales son las tapas y es fantástico doctor, me hace tabletops, lo ponemos en inglés para que seamos más fancy, más emocionante, esta es una corona y este es un tabletop y lo restauramos realmente, pero no lo deberíamos estar restaurando, lo debimos haber prevenido para que no sucediera o estos, cuando llegan pacientes rehabilitados con implantes y esta es la situación, quien se ríe con eso, no hay diferencia entre el diente de la izquierda y la derecha, no se que son esos y terminamos así, ah pero doctor, es que era el provisional, no se dejan hacer eso nunca, desde que hacemos el encerado, que es la forma como empezamos a planear y a ver cómo va a quedar eso, tenemos que tener una proyección de cómo va a quedar y este es el provisional, entonces si era porque creían que era el provisional, no, y huyan si con el provisional no es muy similar a lo que hicieron con el definitivo, es muy importante, es nuestra primera forma demostrarles de que somos capaces y si tenemos los conocimientos adecuados para poder brindarle esa solución. Entonces, ¿hay herramientas? Claro que sí, se llama el cepillo de dientes, todo eso que me friega toda la vida. Daniel, ¿te cepillaste los dientes? Daniel es mi hijo. Sí, papá. Daniel, vení para acá, abrí la boca. Ya voy papá, me voy a cepillar. Díganlo haciendo. Sarita también, Sarita, ¿cierto? Se han demorado mucho las compañías en desarrollar una fibra muy delgada, lo que ven arriba es una fibra hiper mega delgada, ¿por qué? Las fibras que tenemos abajo, estas son las bonitas, la mayoría, pónganse gafas y lupas cuando vayan a comprar el cepillo de dientes, porque van a encontrar unas fibras que parecen un chuzo y estamos acostumbrados a que la cepillada se sienta como a echarse estropajo o piedra pomes. No, eso tan blandito no me limpia. Si yo no siento que esa vaina me rastrilla, pero créanme, mi jubilación está retetrasegurada. Yo cada vez voy a tener más trabajo cuando ustedes compren las cremas con blanqueamiento. ¿Quién policha el carro todos los días? Nadie, ¿no te ocurre? No seas... Vas a acabar con la pintura, pero el diente si me le echo blanqueamiento venteado. Claro, van a acabar con el esmalte, con la encía, con todo. Entonces, si no usamos cepillos suaves, que tengan la capacidad de entrar en ese surquito. Ese surquito, hagan de cuenta que tiene que entrar en ese surquito y limpiar esa parte. Me desarreglé, ¿no? Entonces, tiene que limpiar todos esos surquitos, tiene que limpiar allá. En esa cuevita entre el diente y la encía se acumulan miles de bacterias y es el principio de la formación de cálculos. ¿Cómo se forma un cálculo? Un cálculo se empieza a formar desde el segundo en que paramos de comer. Entonces, ¿cómo es esta lucha? ¿Cómo nos tenemos que cepillar? Que nos decían, ay, eso para los lados ya no se puede. Claro, con los cepillos que le estamos mandando era como un serrucho. Las cosas que vemos en las erosiones cervicales y las sensibilidades que producimos son horribles. Esto sí es para cepillarse así, porque si no lo cepillan en este sentido, las fibras no tienen cómo entrar allí. Pero si no usan esos cepillos, pues no vale la pena. Entonces, busquen esos cepillos, pónganse las lupas, miren que todas las cerdas sean a un mismo nivel. Las cerditas redondeadas llegan de ahí, es como la muchacha que limpia por encimita. No, mija, levanta el tapete y limpia por debajo. Esos son estas. Limpian por todas partes. Entonces, estas redondeadas eran muy buenas y es que es muy blandito. Sí, lo que pasa es que te toca cambiar y tenemos que cambiar ese paradigma. Tengo que comer y cepillarme lo más pronto posible. Porque si le doy un cepillo muy duro, va a tener la capacidad de quitar esa comida que está pegada en el diente, pero se va a llevar un poquitico de diente y se va a llevar un poquitico de encía. Y yo, feliz, voy a tener más pacientes. Pero no se trata de eso. ¿De qué es esta guerra? Es una guerra de remineralización y desmineralización. Vamos a ver quién gana. Para que pueda entrar la caries, se tiene que desmineralizar el diente. Le tiene que robar partes a ese esmalte para que pueda entrar. Y esto es acción de los ácidos. Desde el momento en que empezamos a comer lo que sea, en ese momento nos empieza a robar minerales. O no, está en un periodo ácido que nuestros dientes tienen la capacidad de luchar. Pero después de unos pocos minutos, nueve minutos aproximadamente, nuestra saliva dice, uy, cambiemos el pH, estoy muy ácido. Necesito volverme más alcalino para que no se me desmineralice el diente. Y resulta que no me he cepillado los dientes porque cómo me va a quedar aquí y me pierdo la charla. Entonces, no me cepillo los dientes rápidamente y esa saliva que viene alcalina con la idea de remineralizar los dientes, me va a remanizar el mugre que tengo allí, la comida que tenía pegada y se me forma el cálculo. Si yo logro romper esa zona de remineralización y le limpio el diente, mi saliva sí me va a remineralizar el diente y no me mineraliza la comida y me forma cálculos. Entonces, tengo que aprender y cambiar. Voy a tener que aprender a llevar mi cepillito. Felipe, ¿lo hiciste bien ahorita con el cepillo? Hay que llevar el cepillo. Acostumbremos. Andamos con un celular de este tamaño y no somos capaces de andar con un cepillito de este tamaño. Chiquitico, es fácil. Y las mujeres ni se digan, andan con un neceser así de este tamaño, le dicen cartera hoy en día, pero parece que la echaran de la casa. Ahí cabe el cepillo de dientes de todos ustedes, de todos acá. Entonces, realmente tenemos que aprender cómo se pasa la seda dental. Tampoco nos enseñaron eso. Se pasa por cada espacio y debajo de la encía. O sea, que en cada espacio la pasamos dos veces. Porque no es para sacar el tarugo de comida que está ahí metido. Y para que la seda funcione, tiene que ser multifilamento. La próxima vez que compren sedental, despellejenla así. Si tiene pelitos, fantástico. Esa limpia. Y si es aplanada, mejor, porque pasa más suavecito. Entonces, no entra y revienta ahí con la encía. No, se hace un cerruchito y la baja. Pero echan una vecita para adelante y una vecita para atrás. Y ahí se limpian bien los dientes. Doctor, ¿qué crema dental compro? Esa tarea se la voy a dejar. Y corchen al odontólogo. Tiene que tener tres cosas. Tiene que tener agentes bactericidas. Algo que me mate todas las bacterias que tenemos allí. Ojo, doctor Google. Pregunten cómo se llama ese bactericida. Hay algunos que son prohibidos en Europa, afortunadamente, y lamentablemente permitidos en Colombia y en América. Entonces, miren muy bien cuáles de esos bactericidas son los que estamos poniendo en la mucosa. ¿Por qué creen que nos dan una tabletica para ponerla de abajo, para poner a funcionar el corazón si tengo un preinfarto? Porque la mucosa se absorbe rapidito. Entonces, ojo con lo que usamos. No abrasiva. Nada que sea más abrasiva. Yo puedo tener una bombril o una esponjillita. Con la bombril voy a acabar lo que sea. La superficie que sea. Entonces, no necesito mucha abrasividad. Necesito un buen cepillo. Y que tenga agentes que remineralicen y que a su vez me aumenten la resistencia ácida de los dientes. Y eso va a ser la tarea. Doctor, necesito que me diga, ¿qué agente bactericida tiene? Si eso no abrasiva, porque no quiero nada abrasivo, voy a vivir muchos años y quiero tener dientes. No le voy a ayudar con la pensión suya, doctor, qué pena. Y la remineralización. Necesito que me ayude a aportar, porque lamentablemente, como decías ahora, los alimentos están siendo cada vez más ácidos para que preserven y duren mucho más tiempo en nuestras neveras. Y por último, la postura. ¿Ustedes no han visto un peladito? Peladito no, todos usamos esos celulares y son así. Pero lo que me aterra es cuando están así, doblan en 90 grados. A mí no me da. Doblan en 90 grados, los ven así. Es impresionante. Y la postura que está generando, tenemos sin querer un avance mandibular. Y ese avance mandibular nos genera todo tipo de problemas articulares, cefaleas. Doctor, la niña tiene un dolor de cabeza, póngale la placa. A mí me dieron que hay unas placas. Y usted es el genio para eso. ¿Qué hace la niña? De 24 horas usa 25 el celular. Y las otras está acostada con un turugo así en la cama, tratando de ver televisión. Cómprenle una almohada triángula grande, una cosa donde quede uno como en esas sillas reclinomáticas y que la cabeza quede recta. No queden así. O las señoras con las carteras, o nosotros mismos con los computadores, como los niñitos. Colóquenle los dos. Esa tensión que tenemos que hacer cargando como si nos hubieran echado de la casa todos los días, nos cambia la postura totalmente. Nuestra cabeza pivota en toda la columna. Y ese cambio de posición nos está generando el bruxismo, el rechinamiento de los dientes, el clenching, todas esas cosas. Entonces, aprendamos a tener una postura mejor. Solo quería decirles que hacemos cosas maravillosas. Cuando busquen a un odontólogo, busquen a alguien que comprenda qué es lo que están buscando. Que realmente cuando les ofrezca algo, ustedes le pregunten. ¿Vos le harías eso si fuera tu hija o tu hijo? Contame todo lo que hay, bueno y malo. Contame cuánto tiempo va a durar lo que me hiciste. Y si definitivamente fue un accidente o algo, está bien, tenemos todas las herramientas. Pero no nos dejemos decir en el caso del que perdimos un dientecito, yo te regalo los dos. Porque para que quede más bonito. No, no. Haceme un hito solito. Te va a costar más. Para nosotros es más complicado. Pero tenemos todas las herramientas para hacerlo. Por favor, cuiden sus dientes. Gracias.